Existe en medio del bosque un señor que se llama Libros, tiene una voz grave, dicen que tiene una sabiduría enorme, se expresa lentamente como para que todos piensen cuando él habla. Vive justo adentro del árbol más grande de todo el bosque, al lado del lago más tranquilo, que pueda ver. Él se encierra en su casa árbol y allí pasan horas eternas. Ayer terminé de leer estos tres libros, los habré leído, no sé, unas cuatro veces porque eran divertidos y ahora tengo ganas de empezar una lectura de otro libro, de algún libro que tenga sabiduría. Por eso hoy salí temprano, aprovechando que había sol y fui a consultar a señor Libros para que me haga alguna recomendación de algún libro de sabiduría. Él respiró profundamente, después hizo silencio. Yo no entendía bien si sabía qué era lo que me tenía que responder o si se estaba durmiendo. Lo que sí sabía era que su manera de hablar era lenta, por eso lo esperé un rato. Los minutos pasaron uno detrás del otro, como siempre suele ocurrir. Me quedé esperando porque todos dicen que señor Libros es muy sabio. Al cabo de 18 minutos, él tomó un respiro como para decidirse a responder. Y me dice, escuchen bien, no puedo recomendar nada. Esa fue su respuesta y para eso fui. Yo no entendía nada. Era la primera vez que lo consultaba porque todos hablaban de su enorme sabiduría. Obvio, le di las gracias, aunque en el fondo sabía que ni siquiera las merecía, las merecía. Señor Libros tomó otro respiro y se esmeró en decirme algo más. Seguro ahí estaba a punto de aparecer la respuesta que yo buscaba. Y ahora me dice, ¿por qué crees que a la gente le interesa leer libros? Bueno, su pregunta me parecía algo extraña. Ni siquiera venía al caso, porque no tenía nada que ver con lo que yo intentaba saber. Señor Libros tomó otro respiro y lentificó aún más sus palabras. Me miraba fijamente, como dándose cuenta, que no me interesaba su pregunta. O que yo no lo entendía. O quizá era que yo no lo quería entender. Y con su voz grave me dijo, la sabiduría no proviene de los libros que otros escribieron. La sabiduría nunca puede contagiarse. La sabiduría está adentro de cada ser y espera pacientemente, quizás toda la vida, a que se animen a descubrirla. La sabiduría nos da poder. Ningún escritor puede otorgarte poder, porque el poder no se transmite. El poder está adentro de cada uno. Y si te animas a descubrir tu esencia, alimentarás tu sabiduría y a la vez tendrás poder para crear lo que desees. ¿Notaste que la gente trata de acumular conocimientos a lo largo de toda la vida? Y eso que aprende está fuera de ellos. ¿Para qué sirve si al morir no pueden llevarse esos conocimientos? Ves que yo paso largas horas leyendo. Esos libros son parte de mí mismo. Son las experiencias que mi alma escribió a lo largo de todas mis vidas. Recordá siempre que si buscas sabiduría, será mejor que te enfoques en tu esencia y en aquello que perdure a través de tus vidas. Señor Libros me saludó cordialmente y se encerró en el silencio. Me había transmitido una gran parte de su enorme sabiduría, aunque él siempre va a decir que la sabiduría no puede contagiarse.